¿Dónde? ¿No se han dejado pasar? Voy a hacerle una pregunta rápida, ¿ok? No me pidáis más. Como veis, toda la gente que está esperando, no le voy a poder preguntar mucho. I'm sorry, I'm sorry. Five minutes. Five minutes. Hi, baby. Thank you. Thank you for having said the interview. I know everybody waits you. And in Spain, everybody say, when is your next competition? The Mr. Olympia this September in Las Vegas, yes. I think all Spain know you win, I hope. So, you work with your sponsor, Multitech. And how many years you in FIBO? I'm in FIBO for two more days, so today and tomorrow, and then I leave Monday. Okay, thank you so much. Everybody waits you. Do you want to say something to all the fans in Spain? Everyone in Spain just wanted to say hello. Last year I went to the Arnold Classic Spain. This year I will be back. I won't be competing, but I will be representing Team Muscle Tech. So make sure you stop by the booth, say hello, take photos, and all that good stuff. In October, right? You're in Spain. Yes. In October they'll be in Spain, okay? Thank you so much, so much, baby. Thank you. Thank you. Thank you, baby. Okay, good, thank you so much. Thank you so much for that. una súper modelo súper famosa en brasil se llama michelle mira lo puedes ver ahí michelle cristefi vale es muy muy famosa en brasil y le vamos a preguntar el por qué que hizo en brasil hola gracias por aceptar la entrevista hola mucho bueno porque eres tan famosa en brasil en brasil tiene un programa re famoso que se llama biggy brothers y yo participé de este programa y ahí me quedé conocida en todo el país y ahí después del programa yo recibí un convite para desfilar en carnaval del río y ahí yo hice una transformación en mi cuerpo porque yo no era así entonces yo hice la transformación de los bodybuilders con las dietas con los trenos suplementos y ahí mi cuerpo empezó a cambiar y cuando yo llegué en la avenida todos en brasil se quedaron en choque como es y todos que no quieren saber cómo hice todo y fue a partir de ahí que yo entré en el mercado fitness y ahora estás con probiótica verdad si ahí con probiótica me contrataron como la chica propaganda y yo viajo todo el mundo con ellos estoy recontra feliz bueno y piensas competir a lo mejor alguna vez o no entonces a la competición todavía no porque yo trabajo en la televisión en brasil entonces que todavía ya hay un preconceito también entonces yo yo soy bodybuilder pero la cultura yo hago la dieta me gusta entrenar me gusta tener los bíceps entonces un mundo muy fantástico bueno muchas gracias es tu primer año en fibo primero en el fibo una fe era muy grande no nunca visto esto en ningún otro país entonces que muy chévere está me gustando mucho pues muchas gracias y bueno si quieres decirle algo a tus fans de españa porque imagino que te conocerán en españa si yo ya viví en chile perú y ecuador yo quiero mandar un beso para todos que ustedes hacen la dieta que todos necesitan entrenar para tener una buena salud bueno no sé si has escuchado hablar de una nueva red social facebook como facebook pero así como todo relacionado con el deporte bueno todo el mundo se preguntará te podremos ver en facebook tus fotos para todos tus fans claro por supuesto está siendo un suceso en facebook que todos los fans podrán ver mis fotos dicas de treino de dieta todo lo que quieren saber estará ahí entonces espero ustedes en facebook thank you baby thank you bye bye y 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 ¡Suscríbete al canal!